Música ¿Aburrido sin tener nada que hacer en esta cuarentena? ¿Extrañando los deliciosos postres de restaurantes? Pues te tengo la solución, con tres deliciosas recetas Ay, pero no tengo muchos ingredientes en mi casa No te preocupes, por eso traigo tres recetas Estoy segura de que tendrás los ingredientes de al menos una de estas ¿Qué onda mis geeks? Debería subir una reacción a algo y la verdad es que ya lo tenía planeado Iba a reaccionar a situaciones extrañas en la edad medieval Pero llegó el fin de semana y ya saben que los postrecitos se antojan Y dije, ¿por qué no en vez de tragarme estos postres yo sola? Les enseño a mis geeks cómo hacerlos Pero estoy muy ocupado, tengo tareas y cosas que hacer No te hagas, sé que tienes tiempo de sobra, yo lo sé Sorprende a las personas desconocidas de tu casa con estos deliciosos postres Así que pues, ya me voy de mi cuarto y vamos abajo Es hora de ser un chef Antes de comenzar con esas recetas, quiero decir que dos de ellas son individuales ¿Ok? Te lo puedes comer tú Sin que nadie te moleste Receta número uno Pan de elote Ingredientes Un elote El cual vamos a poner a hervir por media hora Con todo y las hojas ¿Qué onda? ¿Qué hago con esto? ¿Así? ¿Así? No, no salgas con pretextos No te preocupes, no es tan difícil Estas cosas se le quitan Hasta que llegas al elote Y ya unas ramitas café Que solo se las quitas Y ya Ya hervimos En verdad no sé cómo Observan cómo ya se va poniendo café No está podrido No se preocupen Sigan Se lo quitan Sí Quedó Si pudimos Y ahora con mucho cuidado Esto Se lo vas a cortar Si eres una persona a la que le da miedo engordar Y todas las cosas con grasa Y todo esto Esto te va a asustar un poco Así que puedes compartir este postre Digo Usualmente parecería individual Porque está un poco chico Pero se puede compartir No te preocupes Como solo estamos utilizando un elote Vamos a utilizar 50 gramos de mantequilla sin sal Yo tengo con sal Pero es sin sal No se equivoquen Lean Vanilla De la cual utilizaremos un chorrito Un huevo Y 50 gramos de azúcar 50 gramos Es un cuarto de taza Y eso cuántas cucharadas sería más o menos Porque no sé medir en tazas ni los gramos Bien Con una cuchara así No sopera Que llegue al ras No así una montaña de azúcar 6 cucharadas Y esos únicamente serían los ingredientes que vamos a estar utilizando Espera Pero dijiste que era pan De elote Que no lleva harina No Esta receta no lleva harina El que hace ese funcionamiento es el elote El maíz Mientras nuestro elote se está cociendo O hirviendo Vamos a enmantequillar Y enharinar Y enharinar Nuestro molde Yo estoy usando este moldecito redondo Ay que flujera No quiero hacer eso Bueno pues prepárate para que tu pan se pegue Así tiene que quedar Cuando ya haya salido el elote De estar hirviéndose Se me quemó un poquito Pero no importa A mi me tomó como 20 minutos Para que estuviera así Lo van a desgranar Con un cuchillo con cuidado Lo van a poner sobre una tabla Y le van a empezar a quitar todos los elotitos Y ahora en la licuadora Vamos a echar todos los ingredientes Y vamos a licuar La mantequilla de esta receta Tiene que estar derretida Algo así les va a quedar Sí Espeso Pesado Y lo vertimos en el molde Y listo Esto lo metemos al horno Por 40 a 50 minutos A 180 grados Así salió del horno Ahorita lo sacamos No se preocupen Tiene que decorarse Ahora para sacar Nuestro pastelito O postre Pinchepelo De su molde Si hicieron bien el proceso De enmantequillar y enharinar Tendría que salir bien Al momento de que ustedes lo volten Pero antes de sacarlo Les recomiendo que si está muy pegado Al molde De los lados Agarren un cuchillo Y lo despeguen Para que al momento de voltearlo No se les atore Y no sale Y lo agiten Y se les rompa Y ok Y así salió volteado Nuestro pan de elote Yo les recomiendo Para que no vean la parte de abajo Que agarren un plato Se lo pongan encima Y lo volten Y listo El pan de elote Comúnmente yo he visto Que se lo comen así Pero si ustedes Tienen azúcar glas Simplemente Espolvoreenle encima Para que se vea más bonito Para que se vea más bonito Y sin bolas Van a tamizarlo O sea el azúcar glas Postre uno Listo Para la receta número dos Esta sí Puede ser para más personas Bueno también el otro Como les decía Pero este Es más grande Para este desde un inicio Te digo Que necesitas un molde Tipo este No sé las medidas Sí Ignorante Pero como este Como este Y antes de hacer todo Te recomiendo Que lo en mantequilles Y lo en harines No te digo Que lo engrases Porque O sea la receta original Dice que lo engrases Pero tuve una mala experiencia La vez pasada Se me pegó todo Con el aceite Y la harina Así que Prefiero que Se le ponga mantequilla Te lo recomiendo más Si no tienes Asegúrate de ponerle Un buen de aceite O algo Para que no se te pegue Lo digo desde antes Porque en el mundo Hay tres tipos de pan O de pasteles Que yo conozco Los butter cakes Que vendrían siendo Hechos con mantequilla Los oil cakes Que vendrían siendo Con aceite Y los sponge cakes Que vendrían siendo Como los pasteles esponja Que son así Porque bates mucho Las claras A punto de nieve O sea Se parecen a la nieve Cuando ya llegas A un punto Ustedes me entienden Y por eso se esponja A la hora de hornearse Si yo les estoy pidiendo Que hagan este proceso De enmantequillar Y enharinar Desde antes Es porque Las claras Agarran aire Y si ese aire Se les va Ya valió Entonces tienen que echar La mezcla Justo después de hacerla Para que entre al horno Y se esponje Esta segunda receta Que les estoy diciendo Si es un poco más tediosa Pero vale la pena Y estoy segura De que la mayoría De ustedes Tiene estos ingredientes Y es mixta Es a base De aceite Pero Igual es sponge cake Ingredientes Tres zanahorias Cuatro huevos Una taza de harina Una cucharada de polvo Para hornear Una taza de aceite Y media taza de azúcar Tiene, tiene, quiere engordar Es mucho aceite Y es mucho azúcar Muy bien, muy bien Rey del Fit Puedes utilizar otro tipo de aceite Como de girasol O algo que no engorde tanto O no te cause Bueno, ese remordimiento Y pues para el azúcar Puedes usar, no sé Saborizantes Que sean más naturales Ustedes saben Primero que nada No sean huevones Pelamos las zanahorias Siempre les quitamos Las puntas primero Siempre Y repites todo ese proceso Hasta que le quitas La capa exterior La que pudo estar sucia Y todo eso Con papas Lo haces con todas Ahora Con un rallador Yo tengo este Van a rayar Cada una de sus zanahorias Hasta terminar ¿Ok? Sí, no sean flojos Si no tienen rallador Sigan Con el pelador De todas formas Vamos a echar esto A la licuadora ¿Ok? Si no han hecho ejercicio En toda la cuarentena Está rayando Les va a dar brazo Algo muy importante Que tienen que tener En cuenta Con los huevos Es que siempre Hay que separar Para esta receta Las claras De las yemas Porque como les digo Vamos a hacer Las claras A punto de nieve Entonces hay que separarlas Y repiten ese tedioso proceso Con los tres huevos Que faltan Lo que primero Vamos a hacer Es que vamos a echar La zanahoria rallada O pelada Junto con la taza de aceite La taza de aceite En la licuadora Y les tiene que quedar Una papilla Estilo Gerber En la licuadora Para este momento Nosotros ya tenemos El horno Prendido Para precalentarlo A 180 grados Para que ya Cuando metamos la mezcla Este caliente Ahora vamos a batir A velocidad alta Las claras Hasta que estén A punto de nieve O sea que esté Con una textura No líquida Que parezca nieve Así les debe de quedar Así Vamos a ser rápidos Y echar lo demás Para que no se baje el aire Ahora añadimos las yemas Y continuamos batiendo Le añadimos el azúcar Ahora viene algo muy importante Ya no vamos a seguir batiendo Ahora lo que vamos a echar Va a ser la mezcla De la zanahoria Con el aceite Y lo vamos a incorporar Con una espátula Y así les queda Más o menos Y ahora vamos a Poner la harina La vamos a tamizar Ahorita les digo Que es eso Tamizar O cernir Significa Poner los polvos En el colador Esto para evitar Que se formen bolitas Y queden en su pan Ojo Igual Háganlo Con el polvo Para hornear Porque si no lo hacen Como la vez pasada Que se me pasó Les van a quedar Unas bolitas Y van a ser ácidas Y feas Y esto igual Lo van a incorporar Con una espátula Ya que terminaste De incorporar Toda la harina Con los polvos Para hornear Checa Que no quede nada Pasa La espátula Para ver Que no quede harina Ya cuando terminaste Rápido Lo pones En tu molde Y lo metes al horno Porque si no Se le va saliendo el aire Ya lo metí al horno Lo vamos a dejar Como 40 50 minutos Ustedes estén Checándolo Con el cuchillito Para checar Que ya esté Recuerden Meten el cuchillo Y si sale limpio Ya está Y así salió del horno Yo solo quiero que vean Estas burbujitas Tengo limpias las manos Miren No sé si suena Pero están las burbujas De aire Al voltearlo Se tiene que ver así Sí Se ve bonito Así como dorado Nada quemado Y ahorita lo voy a voltear Para que vean La parte de arriba Otra vez Y mis geeks Así quedó No les voy a dejar mentir Esto sabe Buenísimo Buenísimo En verdad Tienen que hacerlo Ingredientes que seguramente Muchos tienen en su casa Vale mucho la pena Y a este Si quieren Pueden hacer una mezcla De azúcar glas Con queso philadelphia Y pues ponerle encima Así como el típico Pastel de zanahoria Pero si no tienen Queso philadelphia Como yo Porque es de esos ingredientes Que en mi casa No es como que se compre mucho Pueden ponerle nada más El azúcar glas encima Y si no tienen azúcar glas Así lo pueden dejar Es como un pan de zanahoria Si no tienen azúcar glas Quiero decirles Que pueden ustedes mismos Crearla No lo digo yo Lo dice un canal Súper genial Del Guzi Él puso azúcar normal En la licuadora La licuó Y se volvió azúcar glas Yo no lo he hecho Pero si lo dice él Es porque tiene que ser cierto Así que Si no tienen azúcar glas Y en verdad quieren Hagan eso Y aquí nuestra magnificencia final Y para nuestra última receta Que es un volcán de chocolate Necesitamos estos ingredientes 42 gramos de chocolate Semi amargo Yo tengo amargo Pero semi amargo Un huevo 40 gramos de mantequilla Sin sal Un octavo de taza De azúcar Que son como Tres cucharadas Chiquitas Al ras Nada de la montañita De azúcar Y la misma cantidad Un octavo de taza de harina Lo que vamos a hacer primero Es poner el huevo Con el azúcar En un bowl Y lo vamos a mezclar a mano Nos va a quedar algo así Ahora vamos a hacer Un procedimiento Que se llama A baño María Ay no Que huevo Eso suena muy difícil Ay que está fácil Solo agarras Una olla grande Le echamos agua A la olla grande Y ponemos una más chiquita Encima Quedándonos así Los ponemos al fuego Y en la olla chiquita Vamos a poner el chocolate A que se derrita Si te da hueva Hacer este procedimiento Está bien Puedes usar tu horno De microondas Pon en un plato El chocolate Y lo vas a ir metiendo Y calentando En intervalos Esto es importante No pongas más de 8 o 10 segundos Porque si lo haces Se te puede quemar Entonces Vas a hacerlo por intervalos Hasta que se derrita completamente Y miren ya como el chocolate Se derrita por completo Ahora lo que vamos a hacer Es ponerle la mantequilla Y listo Así nos tiene que quedar Ahora esto Lo vamos a incorporar En nuestra mezcla De azúcar y huevo Y lo vamos a batir Rápidamente Le agregamos La harina La cernimos O tamizamos Para que no tenga Las bolitas Y seguimos batiendo Nos quedará una mezcla Tipo esta Si tienes moldes Circulares pequeños Puedes utilizar esos Yo utilizaré Los de cupcakes Uy no lo vean Está súper sucio Es cierto Ahorita lo voy a limpiar No se preocupen No soy antihigiénica Recuerden En mantequillar Y en harinar Pueden vertir la mezcla Directamente del bowl O pueden utilizar Una cucharita así Para helado Y ser más profesionales No, no es cierto De cualquier manera Son profesionales Yo lo sé Quizás les queden Un poco chaparritos Pero aquí están Los que yo hice Bueno, a mí me van a quedar Chaparritos Pero Viertan más si quieren No hasta arriba Pero sí un poquito más Ya están listos Para ser llevados Al horno De 180 a 190 grados centígrados De 10 a 12 minutos Sabemos que ya están Cuando ya se ve durita La parte de arriba Ok No lo dejen más tiempo Porque si no se les va a secar Y no va a funcionar El efecto de volcán Porque lo de adentro Que bueno Muchos dirán Está crudo Pero ese es el punto Lo que está adentro Queda un poco crudo Porque ese es el punto Para que cuando tú cortes El pancito Salga Como volcán Esto de igual manera Es importantísimo Siempre que vayan a sacar Un postre O algo del horno Usen guantes Ok No importa si están puercos Como estos De sandía Úsenlos Si, si, lo sé Sé que me dirán Ay por Dios Ya lo sabemos Es lógica común Pues créanme Que si hay gente Que se quiere hacerla Muy macha O no tiene tiempo Y se apresura Y lo saca con las manos Y se queman Quemaduras de segundo Tercer grado Si, es horrible Y de aquí Nuestro resultado Número tres Ahorita lo saco Algo importante Que quiero decir Es que ustedes Le pueden echar Pues lo que quieran Arriba Cajeta Algunas personas Miel Azúcar glas Pero lo que les quiero decir Es que Si le van a echar Azúcar glas Si está caliente Puede que Como que Se disuelva un poco No sé cómo decirlo O sea No se queda lo blanquito Bien Entonces espérense Un poco a que se Enfríe Para que ya le puedan Echar el azúcar glas Y se le quede bien Y bueno Yo sé que pueden Parecer tediosas Y dan hueva A prepararlas Pero déjame decirte No te vas a arrepentir En verdad Vas a decir Oh wow Soy un gran chef Con esas recetas Porque saben muy bien En serio Quiero agradecer Especialmente Al canal de Andromeda Pastelitos La verdad es que Yo les voy a ser Muy sincera Desde hace ya tiempo Yo quería hacer Un pastel O un pan de zanahoria Pero quería Que me quedara bien Y las veces Que yo he hecho Pan de zanahoria Me he quedado Tieso Duro Todo mal Y también Muchas veces No he tenido los ingredientes Como azúcar morena O Las nueces Que en donde yo vivo No son muy baratas Que digamos Y se los juro Que cuando yo vi esta receta Dije Tengo que hacerla En serio Entré a su canal Vi esa receta Y dije Es perfecta La hice Y yo creo que es Uno de los sabores Más ricos Que he probado En cuanto zanahoria Y pan Se trata Así que Si se los recomiendo Y gracias Andromeda Pastelitos Pues por otra parte Puede que me pregunten Y bueno Si querías hacer un postre fácil ¿Por qué no hiciste Mug Cakes? Los mug cakes Son pastelitos Que se hacen en taza Pues déjenme decirles Que mis experiencias Haciendo esos pastelitos No han sido Las más bonitas Ni las mejores He visto unas recetas De mug cakes Que me digo Wow Estas personas Que lo están haciendo Les queda increíble Seguramente Sabe súper bien Hago todo Al pie de la letra Y les juro Que cuando lo pruebo Me quedo así Ya gasté ingredientes Puede que haya recetas De pastelitos en taza Que sepan buenas Pero no todas En verdad Así de harina Huevo Vanilla Azúcar No sabe tan bien Al menos yo no lo he hecho bien No sabe tan bien En verdad No sabe tan bien O también puede que les digan Ay haz tu propio brownie en taza Y lo metes al microondas Por dos minutos Y listo El mejor pastelito del mundo El mejor brownie del mundo Porque no sé si Se los mencioné Pero es que eso es lo especial De esto Que no tienes que usar Horno Ni baño maría Ni hacer ningún procedimiento Wow Solamente los metes al microondas Y según ya están En fin Espero que esas recetas Les hayan servido de algo Para hacer algo En esta cuarentena Inclusive hasta negocio Pueden hacer con esto Se dan cuenta Porque los ingredientes No son tan caros Bueno A excepción de lo del chocolate Pero por ejemplo El de zanahoria Que le sale un Buen pastelito Pueden hacer negocio con eso Pueden salirse a su edificio O a su residencial A tocar las puertas Vecino Yo le vendo aquí Pastel Pan O lo que sea de zanahoria Y como no quiere salir A ningún lado Rico te vas a volver Yo te lo digo Yo te lo digo Eso es un buen negocio Nos vemos el día de mañana Con la cruda realidad No sé Si de enredados O sea de Rapunzel O la de la bella durmiente Pueden escribirlo en comentarios Escribe Cuál fue la receta Que más se te antojó Y comparte este video Con todos tus familiares Y amigos Para que puedan realizar Estas deliciosas recetas En casa Dale like Suscríbete Y nos vemos mañana Como les decía Adiós Adiós